Si embotellamos el sol de Extremadura con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. La fecha navideña La fecha navideña El trabajo coordinado de estas organizaciones con la colaboración del ayuntamiento pretende siempre que todas las necesidades queden cubiertas. Sabemos que la Navidad es una fecha especial en muchas casas, numerosas familias se reúnen, todos los familiares y demás. Y desde esta plataforma nuestro principal objetivo en estas fechas es que no queremos que falte nada en ninguna casa y deseamos que ojalá puedan disfrutar de esta fiesta de la mejor manera posible. De ahí está Macrooperación Kilo, que se va a llevar a cabo en los principales supermercados de Almendralejo los días 16 y 17 de diciembre, viernes y sábado, y también en los colegios esa misma semana de recogida, del 12 al 16. La semana siguiente es cuando pasaremos a recoger. La aportación de este granito de arena, que es cualquiera de los alimentos que voy a detallar a continuación, pues va a suponer una gran diferencia para muchas familias. Paso a continuación a nombrar los alimentos que más vamos a necesitar, para que si se puede y la gente puede colaborar con ellos, pues facilitan nuestra labor. Los más necesarios son leche, galletas, todo tipo de conservas, aceite, alimentos infantiles y todo tipo de productos navideños, como turrones, polvorones, bombones, etc. Mil gracias de antemano a todos aquellos que van a colaborar con estos llamamientos, que yo ya sé de seguro que van a ser muchos, porque los almendralejenses siempre responden de manera muy positiva. Y bueno, pues tanto a los habitantes como a las organizaciones, que esto supone un gran trabajo y una dedicación. También a la plataforma de voluntariado, que nos echará una mano en la recogida, nos hará un poquito más llevadero el reparto. Y principalmente, pues eso, agradecimiento, porque normalmente los ciudadanos, ante estos llamamientos, pues responden muy positivamente y consideramos y sabemos que lo harán también en este caso. Iremos viendo, porque por ejemplo, hay algunas organizaciones que están más especializadas en algún tipo de alimentos. Por ejemplo, Provida, pues están más especializadas en alimentos infantiles. Luego, entre Cáritas, Cruz Roja, San Juan de Dios, pues iremos viendo también cómo los repartimos. Según lo que veamos que hay, pues así repartiremos. Hasta que no hagamos el recuento no podemos saberlo. Hay muy buena intención por parte de muchas organizaciones, pues de recaudar esos alimentos, de ayudar. Pero bueno, nosotros ya por la experiencia de mucho tiempo nos damos cuenta que la gente colabora más cuando se hace una macro campaña, en vez de todo el tiempo estar pidiendo las mismas cosas. Entonces, intentamos aunar los esfuerzos en uno porque, bueno, pues ya por experiencia sabemos que la gente se vuelca si se hacen, por ejemplo, un par de campañas de este tipo al año, en vez de estar todos los meses pidiendo lo mismo. De ahí la idea de aunar todas las organizaciones y que todos nos echemos una mano unos a otros. Todas las organizaciones tienen sus listados que los llevan, los aportan los servicios sociales. ¿Para qué? Pues para no duplicar las ayudas en algunos casos. Entonces, cada uno tiene sus listados de las personas a las que atiende y a su lista cada uno será la que aporte los alimentos, para no duplicar esas ayudas y no perder fuerza. Gracias.